Para manifestar su rechazo a la reforma del Poder Judicial de la Federación, alrededor de 80 personas entre personal administrativo y jueces se concentraron afuera de los juzgados de oralidad civil y familiar en Irapuato, donde señalaron que están preocupados por esta iniciativa que actualmente está en la cancha del Senado de la República. Los manifestantes consideraron preocupante esta iniciativa de ley que se justificó con señalamientos de aparente corrupción, una imputación que rechazó Salvador Morales, juez de oralidad familiar, pues sostuvo que el Poder Judicial del Estado se ha trabajado con transparencia y, por el contrario, se les ha puesto esa etiqueta sin darles oportunidad de defenderse. En Guanajuato, las buscadoras han identificado que las fosas ahora ya no están en cerros, sino en pozos y casas de seguridad. Norma Patricia Sánchez Barrón, representante del colectivo Una Luz en Mi Camino, señaló que observan que el modus operandi de los grupos criminales es desaparecer los cuerpos de sus víctimas en casas de seguridad o de pánico. Ahí abren hoyos y avientan cemento.